Primero debo de felicitar a los poblanos que ayer de manera muy responsable participan en las urnas para decidir si el presidente de la república continúa. Fue un resultado extraordinario y en el análisis de las cifras, más de 15 millones de votos en favor de que continúe su mandato al presidente de la república es una experiencia de participación política muy importante a nivel internacional. ¿Qué significa? Sí, significa que tenemos un gran líder como presidente de la república a la que la gente lo quiere, que la gente está satisfecha con su mandato. Es lo que vemos, que tenemos a un presidente de la república respaldado por el pueblo y que tenemos una oposición, sí, una oposición incipiente al ejercicio presidencial de nuestro primer mandatario. Una oposición, pues, que no acaba de aglutinarse, que tiene una visión de sociedad y de país distinta, pero que mostró que todavía es muy débil para poder sentir que puede estar a la altura de contender contra el presidente de la república y muy satisfecho del desempeño poblano. Está dentro de los cinco estados que más número de votos le da al presidente de la república como un apoyo a continuar su mandato.